Sí, el torneo fue para la etapa municipal, para el pase al estatal y fueron cinco partidas, las cuales gané todas. Mi entrenador, que también es mi papá, fue un gran jugador también y él me entrenó tres semanas para prepararme para este torneo. Pequeño, ya que mi papá jugaba en torneos y yo lo veía y me encantó el deporte y le dije a mi papá que quería que me enseñara y aprender. Y en la intersecundaria gané también ese torneo. Fue un deporte que me impulsó mucho a la disciplina y a un gusto por las materias de pensar, de calcular y eso.